Y esta tarde me acompaña aquí en el estudio de Reporte H, Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del InfoCDMX, con quien vamos a platicar sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en México y cómo podría influir en las elecciones. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto, Blanca, muchas gracias por ese espacio. Gracias, este es su casa. Comisionado, por favor, cuénteme, se ha avanzado muchísimo en la tecnología en México y en el mundo y cómo la inteligencia artificial, pues también es un tema que tenemos que poner en el ojo de toda la discusión, incluso ahorita en las elecciones, pero también en la protección de nuestros datos personales. Es un tema central porque ha venido a revolucionar a las sociedades, a las civilizaciones, al mundo entero. Es más, la inteligencia artificial en este momento en que tú y yo estamos platicando ha impactado muchas de las actividades humanas, el arte, la medicina, el derecho, la justicia, el poder, el medio ambiente, la movilidad, la medicina, en fin. Y naturalmente tiene implicaciones directas en nuestra democracia, cómo concebimos la organización de las elecciones, cómo obtenemos resultados electorales, qué tanta confiabilidad tenemos en nuestras y nuestros candidatos y naturalmente los vehículos de acceso a la rendición de cuentas también en democracia. Exactamente, comisionado, porque hemos visto, sobre todo en otras partes del mundo, cómo a través de la inteligencia artificial también se está dando la guerra sucia entre los candidatos que están dentro de una campaña electoral. He insistido, Blanca, en que la inteligencia artificial como creación humana tiene claros y oscuros. Y el lado oscuro, justamente, la inteligencia artificial es que en democracia puede generar rupturas institucionales y sociales muy fuertes porque puede maximizar lo que hoy denominamos fake news o desinformación a través de las deepfakes que desafortunadamente ya se actualizó en México y tenemos que hacer frente a eso. ¿Y cómo blindarnos, comisionado? Pues tener justamente una actualización de la normativa nacional y local en materia de inteligencia artificial, sumarnos al gran tablero internacional, dar esta discusión con los medios, con especialistas, con académicos y naturalmente con el poder legislativo para que regule esto. Si en algún momento vemos que a través de la inteligencia artificial se están vulnerando nuestros datos personales, ¿podemos acudir al InfoDF? Les invitaría a todas y todos a que así lo hicieran. Instituciones garantes como el InfoCiudad de México, el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia, estamos aquí para eso. Que ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando detecten un uso indebido a sus datos personales. Exactamente. Y ustedes nos han dicho también que hay que tener mucho cuidado en dónde dejamos nuestra credencial de lector. Pero, por ejemplo, en esta época de campañas, pues hay muchos encuestadores que te tocan la puerta y ellos también te pueden robar tus datos personales, incluso para inflar los resultados electorales el próximo 2 de junio. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de nuestra credencial para votar con fotografía. Ahí están muchos de los datos personales que cubren nuestra personalidad, incluso datos de carácter sensible. Naturalmente, el Registro Federal de Electores y el padrón nominal es algo importante en nuestra democracia que tiene que ser blindado con la estrategia que plantea el InfoCiudad de México y el propio INAI. ¿Y qué está haciendo en estos momentos el Info justamente para eso, para proteger nuestros datos? Primero, tenemos un diálogo muy abierto y cercano con ustedes, con las instituciones de carácter electoral y naturalmente con la gran sociedad de la capital del país, informándonos, acercándonos, planteando el ejercicio y la puesta en acción de los derechos a la protección de los datos personales, a la autodeterminación informativa, a la defensa de la privacidad y con ello a la misma dignidad del ser humano. Claro, si queremos interponer alguna denuncia, ¿a dónde vamos? ¿O por internet? ¿O hay algún teléfono? ¿Cómo le hacemos? Info cdmx.org.mx, físicamente nos encontramos en la Narvarte, en la esquina de la Morena y Cuauhtémoc. Acompáñenos, el InfoCiudad de México es un instituto de puertas abiertas, somos el instituto de la capital del país. Exactamente, y también tienen muchas solicitudes de información. Hemos superado ya en un año más de 158 mil solicitudes de acceso a la información pública, hemos superado la cifra de 8 mil recursos de revisión, eso significa que la capital del país ha puesto en acción los derechos de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, y eso naturalmente da cuenta de la gran diversidad y el poder que tiene esta ciudad. Claro. Comisionado, ¿qué es lo que la ciudadanía más demanda al InfoCdmx en cuanto a información? ¿Qué les piden? La revisión en materia del gasto público, el dinero público, procuración y administración de justicia, seguridad pública, desarrollo inmobiliario, las alcaldías son un foco hoy de atención muy importante, temas de salud y desarrollo en la infraestructura. Claro, comisionado, solamente para concluir, ¿qué nos recomienda a todas las personas que estamos en estos momentos viviendo aquí en la capital del país y que pudiese en algún momento, pues alguna mala persona, vulnerar nuestros datos personales a través de la inteligencia artificial, o solamente pues pidiendo nuestra credencial de elector, ¿cómo nos blindamos? ¿Qué nos recomiendan a ustedes para no caer en esto? Muchas gracias, Blanca. Que seamos muy cuidadosos con el trato de nuestros datos personales, con quién se acerca, sean partidos políticos, candidatas, candidatos, cualquier asociación civil. Tenemos que tener un nivel de contención al momento de interactuar con nuestros datos personales y para eso les invitamos a que se acerquen al Info Ciudad de México en caso de cualquier duda. No ser tan confiados. No ser tan confiados y tener mucho cuidado en estos temas. Sí, pues ahí lo tenemos. Usted acaba de escuchar a Julio César Bonilla Gutiérrez, el excomisionado ciudadano del Info CDMX, hablándonos un poquito de la inteligencia artificial, de cómo se vienen estas elecciones y cómo usted puede cuidar sus datos personales para no ser víctima justamente de que se los roban. Gracias, Blanca. De nada. Muchas gracias.